Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjualinos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia Moreno. Muy buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Joana Icasati. Hola, buenas noches para todos. Bueno, estamos con dos fiscales, Juanca, con el fiscal coordinador de UFI Delitos Especiales, Iván Graci, con Daniela Pringles, fiscal coordinadora también de UFI Delitos Genéricos, que creo que llevan al menos 56 horas, puede ser, 60 horas dormitando, no durmiendo, ¿no? Así es, chicos. Ha sido largo, ¿no? Han sido jornadas largas, largas, frías, duras. Ustedes no tienen familia, no tienen otra cosa que hacer más que estar buscando gente. De eso se trata. Pero se pudo encontrar, que es lo más importante. Bueno, lo importante es que terminó esta odisea, que realmente terminó mal, pero era previsible que terminara así. No creo que hubiera otras posibilidades, salvo la imaginación de algunos medios de Buenos Aires, ¿no? Igual trabajamos con la esperanza de encontrarla con vida. Desde ese lado se dirigió todo, no se perdió en ningún momento, pero sí, era previsible, como vos decís, el resultado con el que nos encontramos. Comenzamos con las noticias. Bueno, Juanca, viendo la tapa de Nuevo Mundo, nos introduce a la noticia del día. Tras cuatro días de intensa búsqueda encontraron sin vida a Juliakón y también dice todo apunta que fue un accidente producto de las condiciones climáticas. Sí, yo veía a los padres que llegaban desde Alemania. La noticia es tremenda, ¿no? Pero bueno, es generalmente muchos chicos que viajan y no es que sea lo lógico ni lo normal, pero se arriesgan a lo mejor a cosas que a mi edad no lo haríamos, ¿no? Sí, por supuesto. Entiendo que la edad de ella y la confianza que tenía en las condiciones que ella tenía en montaña, en los conocimientos que los hemos ido conociendo a lo largo de los días. Al principio no sabíamos bien esas características de ella. La animó, la animó a hacer una excursión, la animó a conocer un lugar que le atrajo cuando había pasado por ahí los días anteriores. Y bueno, viendo que el clima iba a ser el mismo todos los días, se animó a hacerlo antes de su viaje. Ella el domingo viajaba. Yo quisiera que enseguida me cuenten ustedes cómo actúan los fiscales en casos como este. Porque yo creo que a esta altura ustedes saben más de la vida de esta chica, de la familia, que el común de la gente. Nos pueden ir contando cosas de ellos, pero al mismo tiempo de cómo lo han vivido ustedes estos días. Veamos otra noticia. Bueno, hay un caso que hace años venimos siguiendo, porque hace 15 años más o menos que empezó la causa civil, pero pasaron 20 años más de que empezó la causa penal. Una denuncia que hicieron contra ingenieros muy prestigiosos de la Universidad Nacional de San Juan, los ingenieros Rudolfi Matar. Trataron 20 años en decir que eran inocentes de los que lo acusaban. Y ellos 15 años en reclamar. En segunda instancia le han dado en contra el reclamo de indemnización por parte de la Universidad Nacional de San Juan. Y la familia de Carlos Rudolfi ha dicho listo, hasta acá llegamos. Seguí a se cansaron. No queremos pedir más. Es decir, incluso lo que pedían era una simple disculpa de la universidad, cosa que no consiguieron en estos 35 años. Yo lo que lamento es que fueron, son dos, tres profesionales, lo agrego a ellos dos, al ingeniero Julio Rodolfo Millán, de altísimo prestigio internacional en materia minera. De muy alto. Y que, bueno, la politiquería metida en cierto sector de la universidad en determinada época, causó que para quedarse con los cargos, con lo que fuera, le hicieran falsas acusaciones. Reivindico que el fallo de la justicia lo liberara de todos los cargos, pero que la justicia llegó tan tarde, tan tarde, que ya murió Rudolf, murió Matar, murió Millán. Queda el ingeniero Rudolf ya harto, cansado. Se ha dicho, no, paren con esto. Listo. Terminado. Si lo que pedían inicialmente era una simple disculpa. Se quedaron con todos los trabajos de investigación, con todo. Cosas de justicia de otro tiempo que espero que no se repitan hoy. Ojo, eran consultados por la tecnológica de Massachusetts, eran consultados por universidades de primer nivel mundial. Primer nivel mundial. Y yo no dudo en decir que la politiquería de ese momento en la universidad fue la causante de todo esto. Sí. ¿No? Sin duda. Patricia Moreno. Hay una información que se conoció en esta tarde que era ya un anuncio de la UTA al no haber llegado como un censo con la ATAP. Y han determinado que a partir de mañana a las 21.30 el servicio nocturno del transporte público de pasajeros se suspende. Van a seguir negociando, ellos lo que están reclamando es que se fije el salario básico de los choferes en un millón para junio y en un millón 60 mil para el mes de julio. No hubo consenso, a pesar de que ya han anunciado la quita del servicio nocturno, a partir de mañana van a seguir charlando. ¿Esto es solamente los choferes o está detrás las empresas? Yo creo que las empresas, porque han pedido, dicen que la única manera de cumplir con este básico que ha fijado Nación en una paritaria es la modificación de las tarifas. Y el gobierno le ha dicho, modificar las tarifas hoy en la provincia es casi imposible. Este planteo, por eso van a esperar y van a seguir negociando, se lo han llevado a la ministra de gobierno, Laura Palma. Necesitan, le dijeron, modificar las tarifas para poder dar respuesta a los choferes. ¿Cuánto está el boleto mínimo hoy en San Juan? Depende de la sección. 4,70. La primera es 4,70 y de ahí puede llegar a 17 mil pesos. O sea, 30 centavos, 35 centavos de dólar, al precio del dólar blue de hoy, ¿no? Lo que pasa es que vos tenés una diferencia hoy, porque la provincia más o menos aporta unos 700 millones de pesos mensuales. Pero es todo fondos provinciales. En el AMBA los aportes son nacionales, que han tenido incluso un aumento ahora de 40% y es lo que piden las provincias. Dicen, si nosotros llegamos a tener los recursos nacionales como venían antes o como tiene actualmente el AMBA, no es necesario aumentar el boleto de colectivo. El problema es que, por ejemplo, para la gente de Valle Fértil, de Iglesia, esos pasajes de colectivo valen 17 mil o más. Depende del distrito donde van las líneas. Y no es lo mismo un empleado de comercio, que supongamos que tenga dos hijos en edad escolar, más una esposa que trabaje, más cuatro boletos de él, tiene en su casa 10, 12 boletos por día. Si se suman todos, hacen realmente... Hace un salario. Es un salario. Johanna, ¿qué tenemos de deporte? Bueno, quienes siguen sonriendo son los jugadores de San Martín. Este fin de semana volvieron a ganar, llegaron al quinto partido consecutivo, la quinta victoria. A pesar del inconveniente que tuvieron viajando hacia Buenos Aires, le ganaron 1 a 0 a Tristán Suárez. Y este fin de semana jugarán de local al domingo, a las 16 horas, contra Patronato de Paraná. Bueno, ¿qué es lo que ha dicho el Papa que ha levantado tanto revuelo? Lo que pasa es que el Papa se ve que tiene una forma de hablar bastante coloquial cuando está en una reunión que es de trabajo. Estaba reunido con los obispos y estaban hablando del seminario. Es decir, si se cambiaban o no los reglamentos del seminario. Y en determinado momento el Papa en italiano utilizó una palabra, según algunos dicen, no conoce lo ofensivo que es en el italiano, pero dijo, ya hay demasiado maricón en el seminario. Esto tiene que ver con un debate grande que hay, si pueden o no aspirantes a sacerdotes que sean homosexuales ingresar o no al seminario. Y hay un debate importante dentro de la iglesia, lo que pasa es que ese término que utilizó en italiano es considerado no como una descripción, por ejemplo, de que pueden o no aceptar homosexuales, sino como un insulto que se utiliza a alguien, en este caso lo traducen como maricón. Y hay bastante revuelo, principalmente acá hubo alguien que habló en una reunión que era de trabajo y lo hizo público por parte de la interna que hay también en el Vaticano. El Papa hoy tiene una interna muy fuerte, principalmente todo el clero italiano, en donde están tratando por todos lados de socavarle su poder. Pero a su vez hay mucho lío porque él le ha pedido la renuncia al obispo mestre, que era el obispo de La Plata acá en Argentina. ¿Lo designó el año pasado? Lo ha designado hace poco, tiene 55 años, con lo cual no es por una cuestión de edad. Incluso el obispo coadcutor de San Juan había sido designado en reemplazo de él en Mar del Plata y volvió al poco tiempo, nunca se supo muy bien por qué. Parece que en Mar del Plata hay una interna feroz, que se han comido tres o cuatro obispos juntos. Y lo último que pasó es el fin de semana pasado en la catedral de Mar del Plata con carteles apoyando a uno de ellos que había estado antes. Entonces esto es lo que ha terminado haciendo que desde el Vaticano se lo llamara al obispo de La Plata y le dijera, mire, no sigue más acá. Ahora, ¿ustedes recuerdan quién era Martín Insaurralde? ¿Ustedes recuerdan? Sí, sí. ¿Fiscal? ¿Quién era? A ver. El esposo de Jessica Sirio. ¿Quién la conoce más por el esposo? El intendente de Lomas de Zamora. Él era durante mucho tiempo el intendente de Lomas de Zamora, que es el lugar donde está la salada, que es un negocio infernal. Pero además era el jefe de gabinete de Kicillof. Y se le ocurrió un día irse a Marbella, alquilarse un yate con Sofía Clerici, que era una modelo. No sé, es bastante. Y alguien vendió esa fotografía. Si no fue la Clerici, pasó, pegó en el poste y se armó el lío. Bueno, ustedes lo recuerdan. La que lo olvidó es Jessica Sirio. Pero ahí escuchaba recién en la radio, en CNN. Sí. Este hombre con el que se ha casado, Elías Pichirilo, es un agente inmobiliario investigado por estafas. Es una persona que viaja a todos lados en un avión privado. Y un apellido Pichirilo no es tampoco. Mucho negocio con Paraguay. Sí. Es decir, no se los busca tranquilito. No, no. Bueno, el Pichirilo este hizo una fiesta tremenda. Es que en medio de investigaciones por estafas, que hacer una fiesta de ese tipo... Bueno, es otro mundo. El mundo ese es distinto. Ellos no tienen que trabajar las 24 horas seguidas, nada por el estilo. No. Bueno, pero ha sido una noticia importante. Se casó Jessica Sirio con Pichirilo. Así es. Más informaciones. Bueno, el gobierno confirmó que va a aceptar cambios en la ley base, va a aceptar tanto en lo que es las inversiones, a través de lo que es el Rigi que se conoce, pero también en otros artículos más, esto es para que puedan salir con despacho de comisión y apoyar, aprobarse en general la ley base y a partir de ahí poder ir a lo particular con cambios de vuelta a la Cámara Diputada Nacional. Sí. Veía lo que es la barra de Godoy Cruz de Mendoza. Lo recordamos los sanjuaninos porque escuaron en San Luis, Godoy Cruz, Cosán Martín, destrozaron el estadio de San Luis. Y ahora lo que pasó, el domingo ha sido... Sí, pasó contra San Lorenzo. Tuvieron que suspender el partido, así que iban a los 7 minutos del segundo tiempo y tuvieron que suspender, porque encima es de hincha con hincha, o sea, ni siquiera es que haga público excitante. Pero no nos engañemos, los hinchas estos, estos delincuentes, porque no son hinchas, son delincuentes, se presentan generalmente ante la comisión directiva del club y le dicen, o se ponen con tanta plata o entradas, o el partido se suspende porque hacemos el lío y ustedes pierden la localidad. Esto es lo que hacen estos delincuentes. Sí. Y lo logran. ¿Qué pasó acá en San Juan con un hincha de Atenas, presumiblemente? Sí, se jugó un clásico Atenas contra Averastain y un hincha de Atenas entró con una bandera del equipo contrario, es decir, de Averastain, y prendida a fuego la bandera y a paso empezó a amenazar a los jugadores. Obviamente tuvieron que intervenir los oficiales y el árbitro no le quedó otra cosa que suspender el partido. Pero, claro, suspendieron también el partido, pero esa provocación puede costar que haya hasta muerto. Sí, obviamente. Y aparte, ingresar con fuego a la cancha. ¿Qué otra cosa tenemos, Patricia? Vamos a indicar que hoy el presidente de la Cámara Minera, Ricardo Martínez, confirmó que, bueno, habían mantenido una reunión con Ecogas donde se les habían notificado los cortes a raíz de esta ola polar que tiene el país que la prioridad eran los hogares. O sea, el gas, el suministro residencial era prioridad, motivo por el cual las industrias y especialmente los hornos caleros han sufrido cortes. Lo importante es que un grupo de caleros, allí tomó la posta y dice, esto lo vivimos diariamente, no diariamente, año a año cuando comienza el invierno. Nosotros tenemos que apagar los hornos, que cuesta muchísimo mantener y luego volver a iniciarlos. Motivo por el cual dijeron, nosotros podemos construir, porque la empresa Ecogas le ha dicho que no va a hacer ninguna inversión, no tienen dinero y que hay que arreglárselas como se pueda. Entonces los caleros dijeron, nosotros podemos hacer un gasoducto, estamos dispuestos a poner 8 millones de dólares, si es sostener la industria. Así que los caleros han dado esta punta pie. Yo digo, las empresas caleras facturan muchísimos millones. Entonces, es lógico que puedan también ellos invertir en infraestructuras. Es decir, parte de esto, de las inversiones que los privados tienen que solventar, si es un gasoducto que lo va a beneficiar a ellos y que facturan bastante importante, lo creo que pongan ellos también el dinero. La manera de también determinar con esto que un año se les suspende, que en plena producción deben apagar los hornos. Bueno, es un tema de debate. Sabes que el gasoducto Kirchner está al 40% de lo que tiene que estar porque no se invirtió en tres grandes máquinas que comprimen el gas, que iban a estar en un determinado lugar, con lo cual el gas al no estar comprimido ocupa mucho más espacio y puede pasar menor cantidad por los gasoductos. Estos van a ser varios millones de dólares que va a tener que gastar el país importando lo que es fuelol y gasoil, porque no están hechas esas tres inversiones para comprimir el gas. Porque gas de sobra hay. Lo que el problema es transportarlo. Más fácil comprarlo y traerlo en barco. O más negocio. La cuestión es que si vos lo comprimías, ocupa mucho menos espacio y pasa mayor cantidad. El problema es que hay una empresa que debe controlar y parece que desde hace dos años el volumen que le corresponde a San Juan no lo han aumentado, sigue siendo el mismo porque no hay inversión para las cañerías. O sea, creció la población, la demanda con las mismas cañerías. Miren, yo no defiendo mucho a los caleros. Sí lo defiendo porque es de San Juan. Pero no están integrados acá. Están integrados de Sarmiento para el lado de Mendoza. Nosotros no sabemos de la vida de ellos, no vienen a los programas, no sabemos qué producen, no apoyan en un club de fútbol, no apoyan nada. Y es un negocio millonario en serio. Por lo tanto, yo creo que deben defenderse, buscar ellos la forma de defenderse. Porque esta es la lógica. Uno defiende la minería porque la minería está, es parte de esto. Yo recuerdo hacer la camiseta de San Martín con San Juan Minero. Pero de los caleros no sé nada y es un negocio, ni sé quiénes son los dueños de la calera. Con eso les digo todo. Son multinacionales que la mayoría de los proveedores no son de acá. No son de acá. Tienen que entender que para que San Juan defienda esto, ellos tienen que integrarse a San Juan. Ser parte de esto. Que sacan con sus camiones y los lleven a Chile y hagan su negocio. Bueno, ahora traten de solucionar sus problemas lo mejor que puedan. Lo mejor que dan fuente de trabajo, eso es cierto. Pero al mismo tiempo tienen que integrarse al resto de la comunidad. Muy bien. ¿Avanzamos con el tema? Bueno. Contame un poco, resumime un poco Patricia, qué es lo que se sabía hasta ahora. El día jueves se conoció la noticia de que comenzaba a buscarse a Julia Holmes, una becaria alemana que había llegado por un programa de intercambio a la provincia de San Juan. Ella había anunciado de alguna manera que iba a hacer trekking a la zona del Castillito, que había conocido o había tenido alguna información. Y quería hacer alguna práctica porque ella ya tenía experiencia, había estado en otros lugares del país y había hecho este tipo de actividades deportivas. Motivo por el cual el jueves decidió salir. El problema es que llegaba a las 11 de la noche, no llegaba. La última comunicación que tenían de ella había sido mucho antes de esa hora y surgió la denuncia para comenzar la búsqueda. Bueno, desgraciadamente luego de varios días de un clima realmente bastante extremo y el rastrillaje de muchas personas se conoció pasado el mediodía que fue encontrada sin vida. Hay mucha gente que ve el programa por televisión y mucha gente que lo escucha. Lo que estaba apareciendo en pantalla, primero era la chica jovencita, 19 años, y esa pareja ya de edad son los padres de la chica que hoy llegaron desde Alemania con alguna esperanza todavía de recuperar a su hija. Dicen que en el consulado había sido bastante drástico para comunicarles de que no, miren, hay poca esperanza. Obviamente como padres no la perdieron nunca. Cuéntenos ustedes cómo ha sido desde adentro esta búsqueda y el trabajo de ustedes. Sí. Nosotros tomamos conocimiento de la desaparición de Julia en la 00 ya del viernes, o sea, los instantes finales del jueves, a través de la denuncia que hace la familia donde se hospedaba y uno de los representantes de la ONG de la que participaba Julia. En realidad, inmediatamente que se pone en conocimiento se activa el protocolo San Juan de Busca, que es un protocolo que parte de la presunción de que una persona puede estar siendo privada de su libertad, es decir, desde lo más grave que se pueda vivir hasta lo menos. Este protocolo la mayoría de las veces termina desactivándose cuando la persona es a vida, en su mayoría en vida, en este caso. O sea que ese protocolo siempre se activa cuando hay un desaparecido. Siempre, chicos, y se activa muchas veces en la semana. Tenemos muchos casos, muchas personas, un menor que se escapa de un hogar, una persona que se traslada a una distancia mayor y no mantuvo comunicación con la familia, adolescentes rebeldes, situaciones problemáticas de violencia en la casa, el protocolo se activa con frecuencia. Disculpa que nos salgamos un poco del tema. Sí. ¿Hay muchas causas abiertas hoy todavía o se cierran todas? No, se cierran todas. Ah, bueno. Gracias a Dios se cierran todas y en su mayoría las personas son a vidas en este contexto que es descripto. Un par de días, más, menos. Todos se trabajan con... Muchos chicos, 16, 17, 15. Todos se trabajan con muchas cosas. Antes se esperaba 48 horas antes de empezar la búsqueda, ¿no? No, no, no. Lo que necesitamos es la noticia para trabajar. Mientras nosotros no tengamos la noticia, no se puede iniciar. Bueno, en este caso se tomó la noticia por la hora en la que se toma el trabajo que se activó es en la zona baja de la montaña, en donde comenzaron la búsqueda a través de los móviles y demás. Y recién en las primeras horas de la mañana ya se pudo implementar el campamento donde se trabajó en la montaña, precisamente. ¿El ingreso es por la zona del Castellito? El ingreso es por la zona del Castellito. Y ahí uno siempre puede ver una casilla policial. Sí. ¿Hay gente en esta temporada? Había gente, pero no vio nada. Ella llegó en ómnibus. Sí, sí, sí. La imagen que recorrió por todos lados es totalmente certera. Es la que se está reproduciendo en este momento. Ella desciende en el colectivo en la línea 160 minutos antes de las 11. Primero se apoya a un costado para observar el agua y después hace el ingreso. Esa imagen la hemos podido acompañar y ampliar con las cámaras de la zona de enfrente del paredón que permiten una imagen más completa en donde podemos ver incluso por dónde ingresa al Castellito. Castellito, digamos, es el ingreso al circuito del Cerro, que es un circuito bastante utilizado. Es más, esas zonas, si no hubiese sido por el clima, también hay mucha gente todo el tiempo. Exacto. Exactamente. Es una zona, bueno, muy concurrida por todos los sanjuaninos. Ese día, no obstante que había lluvia y había frío, en el Castellito siguió circulando gente. Bueno, bueno, ella tomó inmediatamente alta montaña. Ella tenía experiencia. Sí, nosotros esa información la hemos ido obteniendo de manera muy gradual. La primera información que nos llega, sí, un par de veces ella hacía trekking. Anoche nos encontramos con fotos de ella con experiencias en alta montaña, literal, en escalada. E incluso la familia corroboró que había tenido una experiencia de 7 días en los Alpes. O sea, que ella sí tenía experiencia y, chico, se ha corroborado con el circuito que ella atraviesa estos 12 kilómetros hasta la zona en donde es encontrada, que nos informan los chicos que ha atravesado filos muy peligrosos. Es decir, ha podido superar un montón de otros obstáculos con los que se ha encontrado. Por la experiencia de quienes hacen eso normalmente, ¿qué les dicen por la época en que lo hizo, con las condiciones que los hizo? ¿No es aconsejable? La gente que entrena nos decía que ellos lo siguen haciendo, no lo interrumpen. O sea, no es aconsejable ir solo, no es aconsejable no ir con la indumentaria adecuada, no es aconsejable todas esas situaciones. Hay gente que nos decía, nosotros entrenamos con lluvias y nubias, para nosotros el clima no es un obstáculo. En un principio decíamos, bueno, si ya no tiene experiencia y el día no era lo mejor que le podía pasar. Cuando hemos ido conociendo, evidentemente, algo le pasó, pero no fue el obstáculo mayor, porque atravesó muchas horas y muchos kilómetros sin problema. Ahora, explíquenme ustedes, cuando ocurre eso, se activa el protocolo de San Juan Tebusca. Sí. A partir de ese momento, ¿quién conduce el operativo? ¿La policía? ¿Ustedes? El protocolo está asignado por competencia a la unidad fiscal genérica en este momento. O sea, mientras es buscada una persona, es dirigida bajo el fiscal que está de turno en la unidad fiscal genérica. Lo trabaja personalmente las fuerzas de búsqueda y rescate de la policía de San Juan. Bueno, ustedes creo que piden la colaboración, por ejemplo, del Club Andino Mercedario. Yo permitiría añadir acá lo que señala la doctora Pringles, que por la entidad del caso, por lo que se vio y se observó en el primer momento de ese día tan complicado climáticamente, el transcurrir de las horas que no aparecía, se dio esto que yo celebro, que es la participación de múltiples fuerzas de todo el Ministerio Público Fiscal. Han concurrido no solo los fiscales coordinadores de la UFI genérica, que es el doctor Hachem con la doctora Pringles, sus ayudantes fiscales, la UFI de delitos especiales con los ayudantes fiscales, también estuvieron supervisores, hasta el propio fiscal general durante todo este tiempo asistiendo y prestando colaboración. Pero principalmente a los sanjuaninos. Los sanjuaninos desde instituciones como el Club Andino Mercedario y hasta propios voluntarios, ya sea que participaron en la búsqueda y en el rastrillaje del cordón montañoso de los cerros, como aquellos que también llevaron asistencia y provisiones a los que estaban en el campamento. Entonces es muy importante resaltar eso porque se ha trabajado a un nivel... ¿No nos olvidemos el helicóptero? Por supuesto. Y los drones. Los sanjuaninos iban con sus drones, se pidió y colaboraron, hubo una gran multiplicidad de drones interviniendo en este caso. Dentro de eso, también aparte de la gente del Andino, estaba de una asociación que hace ese recorrido como Traiki. Fundamental la tarea del Andino Mercedario. Nosotros no nos olvidemos que somos fiscales de búsqueda, no conocemos. O sea, nosotros coordinamos, pero la tarea la hacen los especialistas en la zona. Había dentro de eso, estaba dentro de las posibilidades que estuviese donde fue encontrada. Lo que pasa es que, me imagino que las condiciones no hacían fácil la búsqueda durante los primeros días. Sí, sí, se ha analizado y se ha reiterado, la doctora Prín, lo ha dicho todos estos días, que se tenía una triangulación de teléfonos con geolocalización en una zona distante, cercana al lugar. Pero se ha tratado de restrellar todo el cerro, como también analizando las otras hipótesis que antes mencionamos. Porque los conocedores, especialmente los expertos, tanto de las fuerzas policiales como del Club Andino Mercedario y los montañistas que han, como voluntarios, concurridos, nos referían que la posibilidad de encontrar una grieta, un socavón o un lugar donde pudiese alguien caer y estar atrapado, eran múltiples. Entonces el trabajo que se ha hecho en todo el cerro ha sido muy amplio. Ustedes tenían en claro que había sido un accidente y que la chica estaba sola. Sí, no se ha descartado, vuelvo a decir, ninguna hipótesis. Y el ejemplo más importante, creo, para sostener que se ha pensado y se ha trabajado con la esperanza hasta el último momento de encontrarla con vida, es que la coordinación desde el Ministerio Público ha estado en la UFI genérica. La UFI de delitos especiales interviene cuando ya hay una persona fallecida. Es decir, todos hemos prestado colaboración, pero la UFI genérica, porque siempre se ha trabajado bajo la hipótesis y con la esperanza de encontrar a Julia con vida. ¿De otras cuestiones tuvieron que poner límites a los que querían colaborar? En realidad, más que límites, se fue trabajando conforme a la tarea que se iba desarrollando el primer día. Pero había gente con voluntad de ir. El primer día esa gente sí fue recibida y siempre que tuviera el calzado adecuado y la indumentaria calzada se le fue permitiendo, porque el primer día fue de un rastrillaje pensando que en el llano se podría encontrar a Julia. Cuando ya la tarea se complejizó y se requerían conocimientos técnicos, es cuando le transmitimos a la gente, bueno, en la búsqueda primera, que es la observación que puede hacer un montón de gente que hace trekking con habitualidad y demás, ya no dio resultado, ahora sí, por favor, no se acerquen para no entorpecer. Ha ido dependiendo de la tarea que se hacía necesaria, la aceptación de la gente o no. ¿Cómo se la encontró ella? ¿Por tierra o por aire? Por aire. ¿Por aire? ¿Con un trono? Con un helicóptero. Con un helicóptero de la provincia. A partir de ahí todo el operativo para poder llegar hasta donde está el cuerpo y me imagino que ahora, cuando ya lo han recuperado, debe estar en la morgue. Exactamente, ahora está para los procesos propios de determinación científica de la causa de muerte. Sin perjuicio de ello, venimos sosteniendo que todo indicaría, pero esto lo va a certificar la ciencia, que esto sería una muerte accidental por caída. Pero vuelvo a decir, una vez que esté el resultado de la autopsia, nos lo comunicarán a la unidad fiscal de editos especiales y ahí pondremos, le entrega el cuerpo a su familia para su posterior traslado. ¿Ustedes presumen, perdón, que apenas cayó murió? Porque si llevaba teléfono, quizás si hubiese quedado de herida, podría haber llamado o pedido auxilio, ¿no? Y nunca... Es crudo decir esto, pero todo indicaría por el lugar donde fue observada y donde ha sido rescatado el cuerpo, que la muerte habría sido instantánea. 30 metros, creo que... Es muy alto desde... Y no descarto, esto es una opinión mía, conversada con algunos de los expertos en el lugar, que quizás Julia ha querido descender al autódromo, estaba esto frente al autódromo, porque en el lugar donde estaba, hacia el filo, hay una distancia que si hubiese caído del filo, quizás el cuerpo se habría detenido antes. Pero vuelvo a decir, son hipótesis que se van a profundizar en la investigación, una vez que se pueda recuperar el teléfono, se pueda analizar, extraer datos, si es que llega a estarlo consigo, y se pueda profundizar un poco más en estos testimonios. Sí podemos decir que sobre el cuerpo se encontraban casi todas sus pertenencias. No me han corroborado lo del teléfono, pero todas las pertenencias a la mochila, el abrigo, su ropa, todo es coincidente como ella llegó ese día al lugar del hecho. Ella llevaba en San Juan varios días, ¿no? Ha llegado el 15 de mayo, si no me equivoco. Martes de la semana pasada. Sí es importante agregar que el trabajo de campo en el lugar, que lo han hecho las personas con conocimiento de montaña, como ha dicho Iván, todo lo que hace a fuerzas, más la gente del Andino, y también ha sido muy importante el aporte tecnológico en lo que hace al análisis del teléfono celular, y esto ha sido complementado con la UFI de ciberdelitos y con la gente de apoyo tecnológico que iba haciendo la triangulación y la lectura de todos los informes. Es fundamental porque nos permitió conocer, en definitiva, un dato certero que a la postre se corroboró, que es la ubicación del teléfono celular y el último lugar de impacto. Habría sido interesante charlar también con la gente del helicóptero y ver realmente si hay riesgos o no hay riesgos en este tipo de actividades. ¿Qué nivel de riesgos? Yo les puedo decir porque hice vuelo con el piloto hoy día y el subjefe de la policía al lugar en el helicóptero y era extremadamente complejo el lugar. Es más, desde la UFI de delitos especiales, cuando hay que rescatar un cuerpo, generalmente concurrimos, vamos hasta el lugar, pero el lugar era tan de difícil acceso que se desplegaron tres patrullas, una del Geras, otra del Club Andino Mercedario y otra del Grupo Gendarmería que tuvieron que ir analizando paso por paso cómo llegar y eso mismo para bajar el cuerpo. O sea, era muy complejo llegar con el helicóptero, pero no se iba a poder recuperar porque no se iba a poder acercar tanto a la ladera de la montaña. ¿Por la distancia era más fácil ir por sonda? Claro, estaba a la misma altura del autódromo. El avión no podía llegar, el helicóptero no podía llegar, perdón. No, no se ha vuelto sobre el paso para el castillo. No, no, claro, evidentemente, todo indicaría que desde el Tres Marías hasta ese lugar se trasladó por el filo de la montaña. El tema es, alguien habla del cerro Tres Marías y parece que es algo que, un paseo, pero siempre tiene sus riesgos. Y se lo subestima. A ver, en el caso, el desenlace final no fue en el Tres Marías, fue en una zona mucho más compleja, pero, por lo que hemos podido conocer, está subestimado por la cercanía, por la liviandad que arroja a primera vista, pero una vez que uno comienza a ingresar, las dificultades aparecen. Quienes lo han hecho dicen que uno va por el circuito, te desvía 10 metros y ya cambió totalmente, con lo cual no es algo para hacerlo como un paseo. Hay que tener un helicóptero. Claro, exactamente. Y los mismos expertos, los conocedores de montaña, la gente del Club Andino Mercedario, han hablado de la importancia de no tomar ese cerro, que si bien está muy al alcance de cualquier San Juanino que llegue al Castillito, que es un lugar de extrema concurrencia, a la ligera, sin conocimientos básicos. Y todos los fines de semana hay que bajar personas de ahí, o a veces grupos, ¿no? Enteros, todos los fines de semana se baja alguien que se extravió. Sí, y todavía hay un proyecto de ley, pero que no sé si se aprobó ni se aplica, era que hubiese una forma de ir avisando cada vez que hiciera alguien actividad en montaña para tener hora de ingreso, qué lugar fue. Acá la familia más o menos sabía qué es lo que iba a hacer el recorrido, la familia que estaba acá, pero hay gente que se va a la montaña sin avisar y es un problema. Exactamente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Patricia, ¿alguna noticia? Sí, vamos a indicar que hoy hubo un principio de acuerdo, pero para seguir negociando, porque esta deuda que tenían específicamente la sanidad reclamada, específicamente en las clínicas El Castaño, como así también el SEAC y el Colegio Médico, hubo un intento de pagarlas con ticket canasta por 60 mil pesos cada ticket y bueno, ATSA dijo no, sigamos negociando y busquemos que se salde febrero, marzo y algo de mayo con dinero y no con los tickets. Bueno, bien. Le doy una noticia también de nivel nacional porque ya se oficializó lo que se venía hablando de Nicolás Pose, ya le pidieron la renuncia oficialmente. Pique, pique. Franco es el nuevo jefe de gabinete, Guillermo Franco. Es que de hecho venía ejerciendo Guillermo Franco como jefe de gabinete, más que el ministro del interior. Sí. Era el que negociaba con los gobernadores, era el que, era una palabra, era la única voz distinta de Karina, ¿no? Trataba de arreglar los desaguisados. Sí. La verdad le daba un poco cierta coherencia a todo esto. Se rumorea que Scioli va al lugar de Franco. Scioli. Bueno, hablando de Scioli, ustedes, por ahí dicen que hay más españoles que italianos en Argentina. Yo no sé, creo que hay más italianos. Miren lo que pasa acá en este programa. Tenemos un invitado, el doctor Pierluigi Pierantotzi. Es doctor en ciencias agropecuarias. Bienvenido. Hola, gracias. Gracias. Bueno, tenemos con nosotros a Eduardo Españolo, director de cine. Buenas noches. Y tenemos a Antonio de Tomaso. ¿Qué voy a decir? Es una reunión casi de la Andragueta, supongamos, por no decir, o de la camorra. Pero además, todos hemos dejado las armas a la entrada. Dejaron las armas a la entrada. Bueno, eso es importante. Nadie se muerda el dedo. Per cortesía. Bueno, vamos a charlar de cine y vamos a hablar de la situación meteorológica. Sí. Quiero empezar con Pierluigi. Pierluigi. Pierluigi es investigador del INTA. Investiga todo lo que tiene que ver el agua con los cultivos, principalmente con el olivo. Sí, principalmente con el olivo. Es una parte fundamental, una parte importante de mi trabajo. Primero, ¿cómo llegaste a San Juan? Y por trabajo, digamos, aunque en Argentina llegué por amor. Así han llegado varios, ¿no? Llegado varios. Así llegan muchos. ¿Y se mantiene ese amor? Se mantiene, se mantiene. Bueno, eso es bueno. Hasta donde yo sepa. O sea que es una película hasta ahora con final feliz. Hasta ahora, pues, no va bien. Bueno, y dentro del INTA, ¿qué es lo que es tu tarea? Dentro del INTA, yo soy investigador de INTA, investigador de CONICET y también docente de la Universidad Nacional de San Juan. Y trabajo en particular en la parte de ecofisiología de los cultivos y la relación prácticamente de la planta en general con el ambiente, ¿no? Entonces ahí hablamos de frío, de cambios climáticos, de estrés por temperatura, estrés abiótico, como también el estrés hídrico, por ejemplo. Ahora, ¿qué es lo que piensan ustedes desde el terreno del mundo real, no de la teoría? O sea, que estos cambios que se están produciendo climáticos, que ya son evidentes, hemos tenido lugares con calores tremendos, entre ellos en San Juan, y tenemos frío tremendo. 20 muertos en Estados Unidos con los tornados, Brasil destruido todo el sur. Pero esta mañana, el parque de mayo, cubierto por hielo, no por nieve. Sí, sí. Es lo que se viene, digamos. Hay además de un cambio climático, digamos, generalizado, hay también una variabilidad climática aún más acentuada que es fruto de esto de falta sobre la bosca de todo, que justamente se habla del cambio climático. Bueno, y estaba, Pierre-Louis dice que te ocupa fundamentalmente del olivo. Del olivo, sí, en particular. San Juan no es la que más produce, pero sí la que más exporta. El de aceite extra virgen, ¿no? Sí, de aceite es una de las, es la que más produce en realidad y la que más exporta. Sí, aceite extra virgen. Aceite extra virgen, justamente. Pero también tenemos una parte importante de aceituna de mesa y ahí no somos, ya me siento sanjuanino, así que digo, no somos lo que detienen el primato, sino más bien la rioja. La rioja con un set. Sí, sí, sí. Pero pensemos esto. Primero, el olivo se ha salvado de casualidad acá en esta zona. Primero, porque un rey de España dijo no dejen que se cultive olivo para que no compitan con el reino de España. Hace siglos. Pero después, en los años 60, también se dijo hay que eliminar el olivo. Sí, hubo una campaña, digamos, de desprestigio hacia el aceite y por ende, también, de alguna forma, fue afectada la industria olivícola nacional que en ese momento estaba, hasta en ese momento estaba en auge con una ley de fomento también de la olivicultura. Acá, sin ir lejos, había un, se trabajaba en San Martín había una sede de la Corporación Olivícola Nacional y justo en los años anteriores había habido el primer congreso olivícola nacional. Y después, bueno, toda esa campaña de desprestigio... Los productores de aceite de maíz, de base del aceite, fueron los que financiaron... En parte, puede ser, las malas lenguas digan eso. Es rosa que nunca ha pasado. En tritaliano, no, no. Pero dentro de eso, ¿cómo, cuánto sufre, cómo se adapta una planta en donde quizás lleva tres o cuatro años con menor cantidad de agua que la que necesita? ¿Cómo se adapta? Y bueno, ahí hay límite, ¿no? Hay posibilidad de, digamos... Ahí el productor lo que tiene que hacer, en general hablo de la... El agua es un elemento fundamental para las plantas, obviamente. No solo para la fotosíntesis, sino también para el crecimiento misma de la fruta, que es de lo que hablamos. Bueno, y las plantas tienen estrategias de adaptación a la menor cantidad de agua, pero lo que tenemos que hacer, nosotros como productores, digamos, ahí me meto yo también, somos... Tenemos que eficientizar ese uso de agua. Y lo podemos hacer de distinta manera, ¿no? Una que seguramente habrán escuchado es riego por goteo, que es un riego de agotita, justamente, que sirve para no desperdiciar gran cantidad de agua, ya que cuando regamos por manto, al contrasto, lo que se hace es mucha pérdida por evaporación. Entonces el agua no llega ahí donde la necesitamos, que es la planta. Aparte se genera mucha basura, que también cuesta después arrancarla. Que después cuesta arrancarla, exactamente, exactamente. Yo creo que dentro del negocio agrícola entran muchos, intervienen muchos. Entre otros, los que después vienen matando la basura, ¿no? Sí, sí, seguramente, seguramente. Y el abono, y esto y el otro. Hoy se obtienen rindes inimaginables, hace 50 años, en todos los cultivos, ¿no? Sí, ha mejorado muchísimo la producción, porque se ha tecnificado en particular. Se han cambiado las variedades también. Ahí la ciencia está avanzando a paso agigantado, no solo en todas las esferas de la vida cotidiana, sino también en la parte agrícola. Sí, dentro de eso, ¿hay en San Juan estudios que, por ejemplo, diga tal suelo es para tal cultivo, tal otro? ¿Cuáles son las características del suelo? ¿O todavía es...? Sí, hay estudios. Hay estudios, justamente hay estudios del INTA, no solo de mapa de suelo con su determinada actitud, sino también la actitud agroclimática, que tiene que ver con el suelo y con las temperaturas de la zona. Porque imagino que en cualquier lugar del primer mundo, cuando alguien va a invertir en la parte agrícola, necesita una serie de datos que son científicos, no es de experiencia nomás. Sí, totalmente, totalmente. Por eso están esos estudios. Hay colegas que lo están llevando a cabo, como por ejemplo el ingeniero Babelis en el INTA, y que justamente hace esa tipología de estudios por distintos tipos de cultivos, de la vid, el olivo, el pistacho, que está tanto de moda ahora. Ya bien. Bueno, Antonio de Tomás, ¿o cumple 10 años la Sala Z ya? Sí, señor. El 23 de mayo del año 2014 fue inaugurada, que vos estuviste presente. Fíjate que la Sala Z ha sido un reducto alternativo, que por ahí le venía cómodo a los gobiernos, porque podían derivar cosas que no querían hacerlo oficialmente, ¿no? Sí, y también nosotros eso mismo lo hemos aprovechado. Esto significa que esos espectáculos supermasivos no los podíamos albergar nosotros, y los espectáculos de menor dimensión, nosotros tenemos 220 butacas, digamos, en el Teatro Z, entonces sí pudimos capitalizar y un poco liderar ese segmento de público. ¿Es buen negocio el teatro? No sé si es buen negocio, pero sí es muy emocionante. Bueno, sobre todo cuando te llega la boleta de la luz. Sí, sí, bueno, la boleta de la luz, pero hasta aquí estamos sobreviviendo con la boleta de la luz. Sí, es impresionante lo que cuesta el tema de luces. El tema de luces en los teatros, y nosotros en el escenario nada más, tenemos 120 luces de mil vatios cada una. 120. ¿Cuánto fue la última boleta? Y la última nos llegó de 500 mil y pico, 600 mil. Hay que vender muchas entradas, ¿no? Hay que vender muchas entradas, evidentemente, ¿cierto? Pero sobrevivimos, y porque somos muy tercos, ¿no? O sea... ¿Lo mismo nunca lo planteaste como que te va a dar a planta? Nunca fue, digamos, siempre nos conformamos en los peor de los casos salir cero a cero. Está bien. Sí. Bueno. ¿Tenés experiencia de Villares, en Raus? Por supuesto, tenemos experiencia de sobrevivencia. ¿Don Chicho era tu padre? Mi padre, don Chicho, sí señor, italiano. Llegó en el año 1950 a la Argentina, después de haber estado en la Segunda Guerra Mundial. Dicen que era bravo el viejo, ¿no? Era tremendamente bravo. Sí. Conmigo y con la gente y con todos. O sea, las cosas no se solucionaban solamente con el diálogo. Se solucionaban de cualquier manera, pero el diálogo era muy poco usado. Sí, sí. Y ahora se ha venido con un directo. Perdón, me gustó eso. Es una buena persona, pero usa poco el diálogo. Usaba muy poco el diálogo. Era bastante... Varios recuerdan a su madre corriéndolo con una zapatilla o con una alpargata y la recuerdan con amor lo mismo, ¿no? Sí, 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 sí. Y mi padre, es más, conmigo, si bien conmigo no fue duro en el sentido físico, era solamente... La mirada era más que suficiente. Tremenda era. Una mirada, un entrecejo, alcanzaba para entender todo. Ya para empezar a correr. Para entender que había que buscar la salida. Claro. Dicen, cuentan, que vos ibas corriendo y que tu padre te dice, parate. Y vos le dijiste, parate vos que no te sigue nadie. Más o menos. Sí, era bravo. Era bravo y muy recordado en el bar allá en la Avenida España y se publica en Líbano. Hay varias. Han sucedido anécdotas. Increíble que varias las hemos publicado en el Nuevo Diario. Contame de Eduardo Españolo. Y Eduardo Españolo es un director de cine de Buenos Aires que un día estuvo en San Juan y se encontró con una escena en sonda que se quedó encantado. Y ahí que siga él. En realidad, hago a un antecedente, como digamos un prefacio a esto de venir a San Juan, que fue en Buenos Aires, Pepe de la Colina, gran amigo, estrenó La Difunta Correa. Me invitó al estreno, fui al estreno. Después del estreno viene pizza y cerveza, inevitablemente. Y me tocó estar en esa mesa, yo no conocía casi nadie, estar con María Limeruti, que era la secretaria de la Cultura. María Limeruti, sí, sí. Nos pusimos a charlar de cine y me entra a contar de un personaje, que ahora sé que se llama Fabián Arevalo, que estaba filmando en sonda una película sin ningún tipo de apoyo económico. Fabián creo que no sabía ni siquiera que existía el Instituto de Cine. Y la filmaba solamente con gente de sonda. Esto es una característica que hay muchos que hacen películas así, pero él estaba haciendo un western de época. La historia de Martina Chapanay. Esto quiere decir uniformes, caballos, tiros, sangre, muerte. Eso en general, si yo voy a un productor en Buenos Aires y le digo, a mí me parece que tendríamos que filmar la historia de Martina Chapanay. Me dice que estoy totalmente chiflado porque es carísimo. Entre los sindicatos que imponen sus condiciones. Muy bien. Yo me enteré de esto, vine para acá, lo conocí a Fabián, pude plantearle que me había interesado mucho lo que hacía, porque había visto algunas primeras imágenes y aunque eran, no es que fueran artesanales, eran casi naivos como solucionaba los temas. El punto es que después, compaginado y con música, funcionaba fenómeno. Dije, no lo puedo creer. Armé un documental donde, es en realidad una comedia documental, porque lo enfrenté de conocerlo a Fabián, filmarlo a él, filmando, hacía una película dentro de la película, me di cuenta que él y yo, viniendo de mundos absolutamente opuestos, porque no tiene nada que ver la manera que yo vengo haciendo películas hace 30 años con la manera como hace Fabián películas, había algo en nosotros que era igual. Y dije, claro, los dos somos directores de cine, los dos tenemos una misma enfermedad. Entonces, no tenemos azúcar en sangre, no tenemos alcohol en sangre, en general a veces sí, pero sí tenemos cine en sangre. Hay que hacer la película. La película la llevamos a cabo contra viento y marea. Y entonces se me ocurrió que la mejor manera de hablar de Fabián y esta manera de hacer esta locura, porque cuando a mí Mariela me lo contó, yo pensé que me estaba gastando. Viste que los porteños nos creemos muy vivos, pero la gente del interior o de todo el resto del país, cada dos por tres nos hace pisar el palito, nos hace creer cosas que no existen. Y porque eso que él hace no existe, profesionalmente no existe, pero existe y funciona. Entonces hice, vos nombraste los sindicatos, una comparación, inventé unas escenas de ficción, donde yo hago de mí, de un director profesional, donde Hugo Castro Fau hace de lo que es, un productor de cine, donde hay un director de fotografía que es director de fotografía, y mostrar cómo yo tengo que lidiar con sindicatos, bancos, instituciones, representantes, actores, asociaciones, y que cada uno me va diciendo, che, está muy buena idea, pero eso no se puede. Cuatro canciones no ponga, tenés que sacar dos, porque no dan los costos. Y me daba cuenta que yo, en mi trabajo, con mi manera de hacer cine, que no conozco otra, tenía restricciones artísticas que Fabián no tenía. Fabián no tenía todo el apoyo que yo tenía, pero él hacía, con libertad, él hacía lo que quería. Y en realidad, hay una escena ahí, que está puesta en la película, que él pasa y filma y grita, corten, como si hubiera, lo que a mí me pasa, tener 20 personas atrás. Corten y apaga él la cámara, porque no hay nadie más. Y entonces, eso... Y se cae en un colchón. Claro, eso es truco. Lo particular que ha pasado con esta película, el personaje mío, digamos, que vengo a ser, el espectador tradicional o porteño, que mira esto que se hace en este lugar, al comienzo, lo toma medio un chiste, pero a medida que va profundizando y lo va viendo, este personaje, que es el que yo represento, entra a ver que, bueno, mira todo lo que hace, y mientras tanto el productor me llama y me dice, che, esto no puedes hacer, ahí estoy, cuando estoy arrancando hoja del guión, le digo, estoy ajustando el guión para que entre el presupuesto. Y al final termino viniendo a Sonda a abrazarme con él, a hablar que los dos tenemos el mismo problema. ¿Cómo hacemos la película que queremos? Esta es Cine en sangre, Cine en sonda. Tiene los dos títulos, la película. Seguimos con Pierluigi. Seguimos con Pierluigi Pierantosi, es doctor en ciencia agropecuaria. Pierluigi, estamos viviendo un frío bastante importante, quizás un poquito más adelantado que lo que tendría que ser. ¿Qué pasa con las plantas? Bueno, en esta época, digamos, si yo pienso al año pasado, por ejemplo, que en agosto me estaban entrevistando porque había pocas horas frío acumuladas hasta el momento, si el problema era el calor, ahora estamos un poco al revés, ¿no? Cambiado. En realidad, los fríos que han dado, digamos, han sido relativamente buenos porque las heladas fuertes las hemos tenido esta noche, pero venían ya unos frescos, digamos, un clima relativamente fresco que permitió a la mayoría de las plantas de adaptarse, de resistir a los fríos más intensos que se vienen sucesivamente. El daño grande es cuando son tardías. El daño grande puede haberse en dos maneras, ¿no? O cuando normalmente, cuando se dan temperaturas muy extremas, que no las hemos tenido, y en fase fenológica, que son muy susceptibles. Por ejemplo, durante la brotación, yo me acuerdo hace dos años atrás, por ejemplo, que ha sido un invierno también relativamente benigno, tuvimos una helada el primero de noviembre. Y esas son las heladas que realmente hacen mucho, mucho daño. Heladas en estas épocas, si no son excesivamente fuertes, no afectan los cultivos, al contrario, si vienen como venían viendo, como viniendo, con una cierta temperatura baja, pero sin exceso, la planta le da la fuerza para rustificarse y enfrentar el clima sucesivo. De caerse la hoja, por ejemplo, en el caso de planta decidua, o, digamos, de censar ese frío y adaptarse y tener los mecanismos necesarios para enfrentarlo. Así que podemos decir que dentro de todo, el frío que hemos tenido no ha sido negativo de ningún tipo de vista del lado. Porque por un lado hemos tenido caídas de nieve en la cordillera que van a dar un poco más de agua y hemos tenido fríos que son indispensables, incluso para la vida humana, porque estamos peleando contra el mosquito también. Para todo, menos para Patricia. Menos para Patricia. Yo creo que, yo no sé si llego a junio. No sabes. Bueno, ¿qué tenés de noticia, Patricia? Bueno, hablando de esto y estos fríos, vamos a destacar que Salud Pública ha llamado a la gente a vacunarse. Todavía queda gran cantidad de dosis de vacuna antigripal que no han sido colocadas las personas que están en la franja de riesgo. Y ha comenzado a colocarse una nueva vacuna que es la BCN20 que es contra el neumococo y la neumonitis. Dicen que esta vacuna es mucho más fuerte y que ayuda a las personas de 5 a 65 años y mayores. A las personas en la franja de riesgo de 5 a 65 y mayores de 65 porque es lo que son habitualmente deben inmunizarse. Bueno, yo le quería preguntar a Eduardo Español, él estaba hablando con admiración de este director de cine local. Yo creo que hablando de ingenio, tener el ingenio de hacer una película sobre esto es también importante. pero pasa en el fútbol, jugadores que son brillantes en un equipo chico y de pronto los contratan River, Boca, un equipo grande con todas las condiciones traemos el astro del equipo chico y no es lo mismo el resultado. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te puedo contar algo? Una anécdota de cine y Mark Berman, gran director, varias películas hechas con equipo muy reducido lo contratan para que haga una película en Estados Unidos y hace el huevo de la serpiente. Entra al estudio el primer día y ve una enorme cantidad de gente y le pregunta ¿qué hace toda esta gente acá? ¿Están para lo que usted necesite? No, saque a todos mándelos al bar que se queden ahí porque esto y si me permite también otro otra extrapolación hablando de las plantas lo que él planteaba es las plantas se van adaptando al suelo que fue la pregunta cada uno tiene posibilidades de adaptarse al medio que le toca estar de acuerdo a lo que uno quiere esto es fundamental entonces Fabián se acomoda al medio que encontró para hacer lo que quiere yo nací en Buenos Aires entonces me acomodo al medio que yo conocí antes de esta revolución tecnológica cine 35 milímetros sindicato y hago de esa manera extrapolar unas cosas a la otra no es tan fácil no es que si yo hago buenas películas con 25 personas igual voy a hacer bien con 5 el día que yo lo conocí a Fabián que está en la película este y que estábamos en ronda todos y cuando él se enteró que yo quería hacer una película sobre como él filmaba lo primero que me dijo fue bueno con la experiencia que vos tenés me vas a ayudar a filmar y yo le dije ni loco yo no tengo una menor idea como se hace lo que vos haces para mí lo que vos haces no existe entonces yo voy a filmar algo que para mí es sorprendente así que posiblemente si él tuviera 25 personas alrededor no sé porque hay que así como hay que poder hacer lo que él hace que es él moviliza toda su comunidad la película la hace él y la comunidad de Sonda también hay que poder ponerse al frente de 25 personas que no son de tu comunidad todos cobran todos tienen sus intereses hay que manejarlos todos tienen egos porque si hay algo que sobra en cine son los egos entonces este yo creo que él va a seguir haciendo el cine que hace que lo disfruta y que este espero que termine la película esta porque la película mi película no cuenta sobre la película de él sino como él hace cine que son dos cosas distintas y espero que la película lo ayude a terminarla porque es difícil ¿dónde se va a recibir esta película? mañana a las 21.30 en la sala Z como final de los 10 años aniversario el cierre de los 10 años ¿cuánto dura la película? una hora 10 minutos una hora 6 minutos a las 21.30 mañana van a estar los actores van a venir gente de Sonda quiero aclarar algo esto no va a ser la proyección de una película va a ser una fiesta porque vienen un micro y un par de autos desde Sonda y ellos no han visto su película se van a ver por primera vez en pantalla grande yo no le mandé a Fabián el link para que viera la película porque una cosa es verla en una computadora y otra cosa en pantalla grande así que mañana los que puedan venir vengan porque va a ser una fiesta bueno y el que no venga sería bueno pasarla por televisión también por supuesto también también está en el streaming al menos sí, sí, sí totalmente totalmente bueno listo ¿nos da tiempo para más o ya terminamos? terminamos faltaría alguna problema porque yo siempre hace la comparación ¿qué pasa si Mozart no hubiese nacido en Alemania si no nacía en un pueblito al interior de una provincia o Messi nacía en Islandia si hubiese llegado a ser Messi? seguramente no porque ya hablando de la parte creativa nadie imagina por fuera de lo que conoce o tiene adentro no que conozca por haberlo leído sino que lo reciba uno nace en Argentina y vos recibís fútbol inevitablemente te puede no gustar el fútbol es más te puede reventar la gente de fútbol pero vos sabés de fútbol no hay más remedio con lo cual yo vi una película sueca no, suiza que era un thriller que a mí me gustan mucho y era bárbaro porque todo se combinaba porque el tren llegaba a la 19.15 y a la 19.18 salía el otro y yo miraba ese y digo a mí no se me pudo ocurrir ese guión hay un científico que es un biólogo molecular que decía justamente en relación a eso que los géneros son tu destino en definitiva es un poco eso o sea nosotros podemos tener todo el ADN que hoy se habla mucho de determinada cosa pero el ambiente lo que definitivamente forja algunos talentos por ejemplo yo ponía siempre el ejemplo de Mozart porque Mozart a los cuatro años componía pero si en lugar de nacer en Viena nace en Chamical La Rioja seguramente llegaría a ser el director de la banda musical de la policía de Chamical es altamente probable altamente probable pero ahí ahí lógicamente el medio condiciona te condiciona Escalabriño Ortiz del cual yo desarrollé un guión entero decía que los inmigrantes una vez que estaban acá pasaban a ser argentinos porque los empezaba a influenciar que el sol no sale de donde salía cuando eran chicos que la tierra no responde como respondía la que eran chicos que los árboles no son que los colores no son los mismos con lo cual pasaba un tiempo se transformaba en argentino Mañana 21 a 30 Sala Z 10 años Antonio de Tomaso Anfitrión Eduardo Españolo el director de esta película Sí señor ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Gracias por ver el video.